Y bueno, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal y en esta ocasión vengo con el tag del Blader. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Realmente será que soy un verdadero Blader? Gracias, gracias especialmente a Beyblade Venezuela por haberme hashteado, se podría decir, etiquetado, en este tag. Así que bueno, sin más que decir, ¡vamos a comenzar! ¿Cuál fue tu primer Beyblade? Bueno, en esa época, era justamente cuando yo era bien pequeño, cuando era chiquito, allá por el 2002, veníamos y estábamos saliendo de una crisis bastante complicada entre el 2001 y el 2002, bastante complicada en Argentina. Mi familia era una familia bastante pobre, por lo cual obviamente era un niño pobre, y ahora tampoco que haya cambiado mucho, solamente que soy adultora. Pero recuerdo que justamente no podía conseguir los Beyblades originales, de hecho ni siquiera sabía que existían. Yo recuerdo de haberme enamorado de todos los Beyblades, pero específicamente estaba enamorado de uno, que era Trancer. Sí, sí, el Trancer de Kai realmente me encantaba, pero no había, no tenía dinero y nada, lo único que recuerdo que llegué a poder comprar en aquella época fue un Trigger fake enorme. Sí, era como el doble o el triple de lo que eran los Beyblades originales originales en aquella época. Y después, mucho más adelante, me pude comprar también un fake de la marca The Toys, que ese no tenía, digamos, era como uno inventado, una viste a viste inventada, todo muy raro. Y bueno, el Trigger se me rompió, y el otro, el de The Toys, no se me rompió, pero no recuerdo dónde estaba realmente, también me mudé de casa, así que no sé en dónde quedó. Y después, bueno, lo que hacíamos nosotros, los chicos de aquella época, era inventar nuestros propios Beyblades con cosas que encontrábamos en la casa. Así que se podría decir que esos fueron mis primeros Beyblades. ¿Cuál de todos los Beyblades tiene un significado especial para ti? Bueno, justamente, el que tiene mayor significado para mí, que de hecho tengo muy poquitos del mismo, es justamente Drancer. Ahora más de grande me pude comprar, bueno, creo que los vieron, tengo tres, creo, dos de versión Burst y uno de Bakuten. Bueno, espero prontamente poder cambiar eso, que esa situación cambie. La idea es poder tener una colección completa de Drancer, por eso mismo, porque es el más significativo para mí, porque es el con el que yo, digamos, con Bakuten empecé Beyblades, ¿sí? A la par de que Bakuten inicia el Beyblades, yo también en esa época estaba iniciando con Beyblades. Entonces, Drancer tiene un significado muy especial para mí, porque fue el primero de todos, al primero de todos, que le di cariño aún así sin tenerlo conmigo mismo. Así que, Drancer. Bueno, justamente, siguiendo con Bakuten, uno de los Beyblades que más me ha costado, o me está costando conseguir, es, sería Drancer S, ¿sí? Que me llegue a mis manos, ¿sí? Por eso es que mismo lo incluyo en esto, porque prácticamente ya es mío. Pero bueno, ahí, es muy complicado traerlo por una cuestión de, bueno, de aduanas y de envíos por el estilo. Y en general, todos son complicados de conseguir, por lo menos para mí, para mi criterio, para mi bolsillo, porque la realidad es que, como en Argentina tenemos una moneda muy devaluada, cuesta bastante, cuesta bastante comprar cada uno de ellos. Pero así como especial, especial, yo creo que el más valioso, se podría decir, o que no lo podría conseguir de otra manera, es este también, el Valkyrie, este Black Stripe, el God Valkyrie, este que también hice el show en un box hace poco. Pero, bueno, ese VI tendría que comprar en el estadio, así que, justamente para poder tenerlo. Dio la casualidad de que en el lote que traje hace un año atrás, más o menos, lo traía ahí, lo tenía ahí. Así que yo creo que ese sería el más complicado de conseguir, si es que lo quisiera conseguir, aparte, o tendría que comprar, digamos, todo, ¿no? Todo el estadio y todo. Creo que ese, ese, justamente, el Transer, o sea, el Transer ese y el God Valkyrie, este negro, el Stripe of Valkyrie. ¿Cuál es el Beyblade que para ti tiene el mejor diseño? Bueno, claramente, para mí el que tiene el mejor diseño, hablando solamente de Burst en este momento, para mí es Legend of Priya. Creo que, de hecho, es mi favorito, ¿sí? De todo lo que es la saga Burst, es mi favorito. A pesar de que ahora estamos muchas generaciones, o sea, muchas subgeneraciones después, para mí es el más bello. Es el que tiene el mejor diseño. De hecho, cuando apareció por primera vez, fue un antes y un después. Para mí marcó una diferencia, ¿sí? Porque su diseño era mucho muy superior en comparación con los demás. Por lo menos, a mi criterio. De hecho, tanto es así, ¿sí? Que podemos ver en Chosef's Sprygan y también en Lord's Sprygan, este nuevo Sprygan que va a salir dentro de poco. Podemos ver que estos dos beys toman inspiración de lo que fue Legend of Priya. Así que para mí, tranquilamente, el mejor diseño es para Legend of Priya. Bueno, después, también me gusta mucho Death Hades. Y en realidad me gustan varios. Pero bueno, Death Hades creo que también es uno de los que también tiene un muy buen diseño. ¿Por qué? Porque, de hecho, si podemos apreciar, digamos, lo que es el diseño de este Death Hades, primeramente es brutal el diseño, lo que es bien oscuro, por decirlo de alguna manera. Pero tiene un diseño similar a lo que son ahora las pesas estas de los Gachi. No sé bien cómo se llaman, pero estas pesas que tienen, que es como por dentro del Layer, bueno, para mí también de ahí lo sacaron. Se inspiraron de Death Hades. Así que yo creo que estos dos beys toman en la saga Burst, creo que fueron los mejores. Igual hay muchos ahí, son un montón y son bellísimos todos. Después de Bakuten, para mí el que tiene el mejor diseño, pero sin duda, es Drancer G. No sé si lo conocerán, no sé si acá en el público habrá alguien que lo conozca, porque obviamente es de mi época, tal vez los más grandes puedan recordar cuál es. Para mí es el mejor diseño de todo Bakuten. Hay otros que también siguen y son lindos, pero creo que ese es el mejor, el más perfecto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de la saga de metal no puedo hablar mucho, porque yo de la saga de metal no conozco prácticamente nada. La idea es que realmente en algún momento lo ponga al día también con esa serie, que pueda tener mis favoritos también ahí. Pero por ahora, yo creo que esos son los mejores diseños del Beyblade. ¿Cuál es el Beyblade que para ti tiene el peor diseño? Claramente, para mí, el que tiene el peor diseño, o los que tienen el peor diseño en este momento, son todos los que ha sacado Hasbro. Todos los exclusivos de Hasbro, para mí, son malísimos. Hay algunos que, bueno, más o menos zafan, pero creo que los peores son los de Hasbro. A ver, no es por una cuestión de decir que atacara a todos mis mejores que Hasbro, ni nada por el estilo. No tengo favoritos, si puedo, o sea, yo creo que en realidad es una cuestión de presupuesto, ¿no? Que cada uno pueda usar cierta marca u otra. Pero la verdad es que sí, la verdad es que los exclusivos de Hasbro, a mí por lo menos, no me han gustado para nada. ¿Cuál es el Beyblade más raro que tienes? Decir raro, digamos, yo creo que podría considerar como raro a todos los Beyblades fakes de la saga de Bakuten. ¿Por qué? Porque son, o sea, la mayoría de los fakes que tengo de la saga de Bakuten son todo menos Beyblades de la saga de Bakuten. Eso si ustedes todavía no los vieron en el canal, pero creo que esos son los más raros, más raros. Y después quiero destacar un Beyblade que ustedes no lo vieron en el canal tampoco, pero es un tipo de especie de micro, o sea, un Beyblade micro de Bahamut, pero de Takara Tomy, no es de Hasbro. Pasa que no lo traje al canal porque no tengo manera de cómo lanzarlo, porque no tengo el lanzador. Pero creo que eso es lo más raro hasta el momento, creo yo. Y bueno, después obviamente las modificaciones, pero bueno, eso no lo contaríamos como Beyblades, o sea, como Beyblades en sí. Creo que eso es, sí. ¿Cuál es el Beyblade con el que tienes más historia? Yo creo que con los que tengo más historia, como que es Beyblade, realmente son Evipero, E2 y Legend Sprean. No cuento a los de Bakuten porque justamente de chico no los pude tener. Entonces realmente como historia, como haber vivido cosas, no, no los podría contar, aunque me encantaría. Pero tanto Evipero, E2 como Legend Sprean, tienen mucha historia por detrás conmigo. ¿Por qué? Porque son Beyblades que me gustaron en diseño y que justamente me gustó mucho jugar con ellos. Pero aparte de eso, fueron realmente los que inspiraron al logo que es hoy el del canal. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente son Beyblades que me gustan mucho. Y la historia, digamos, que comparto con ellos, ¿sí? Es esto, es haber podido crear este canal y haber podido conocer a cada uno de ustedes. Entonces creo que estos dos son los más especiales que tendré siempre. ¿Qué es lo que más te gusta del Beyblade? Bueno, más allá de lo que es compartir Beyblade, digamos, jugar con personas, con mi novio, con mis primitos, con amigos, en las juntadas también, que hace bastante que no estoy yendo a las juntadas de Beyblade de Argentina, pero por una cuestión personal, espero pronto, espero poder volver a ir, pronto, espero poder volver a juntarme. Les mando un saludo a cada uno de ellos, a todos que forman parte del grupo. Más allá de todo eso, más allá de justamente de poder jugar, enseñar y hacer conocer el Beyblade, que es lo que también me gusta mucho, más allá de justamente de una partida tranquila o del competitivo, que tal vez no me gusta tanto, me gusta más lo que es lo más casual, ¿no? Y más allá del anime, más allá del manga, lo que más me gusta realmente del Beyblade es lo que me permitió ser o hacer. Que justamente es poder haber abierto este canal, ¿sí? Y de alguna manera haber podido conectar con todos ustedes, haber podido realmente conocer, tal vez a través de comentarios, a pesar de que son cortos y tal vez no son muchos, a través de comentarios puedo realmente, no sé, sentir que de alguna manera ustedes me dan su cariño y yo al hacer los videos también trato de poner mi cariño hacia ustedes y eso es lo que más me gusta realmente, poder haber, poder tener esta conexión con todos ustedes, poder transcender fronteras, ¿sí? Llegar a países donde yo, por lo menos físicamente y monetariamente, no puedo, ¿sí? Tal vez no conozco varios países de Latinoamérica, pero sí puedo sentirme parte de ellos por lo menos un segundo cada vez que me dicen saludo de tal lugar, ¿no? Y creo que eso, creo que eso es lo más bello que me ha dado el Beyblade, que eso es lo que más me gusta, ¿sí? De todo lo que es el Beyblade, algo que realmente lo lograron todos ustedes. ¿Qué te motivó del Beyblade para hacer videos? Realmente no es que haya algo del Beyblade que me haya motivado para hacer videos en sí, o sea, como el Beyblade, ¿no? La serie o el juego en sí, sino que tenía ganas, tenía ganas de subir el Beyblade. En su momento, cuando yo empecé con la idea, digamos, de tener un canal, o un canal de Beyblade, había visto los videos de los Baruto y me gustaba mucho lo que hacía, en el sentido de que no conocía a otro youtuber, otro Beytuber de Latinoamérica, que, digamos, trayera todo esto para acá. ¿Trayer? ¿Está bien dicho? Bueno, está bien dicho. Entonces, me motivó realmente ver eso, ver que él podía hacer ese tipo de contenido y, bueno, que justamente que tanto como a mí como a muchos otros me gustaba, pero, no sé, yo veía en él algo especial, algo, un conocimiento que yo tal vez no tenía y eso me frenaba bastante, el miedo, el decir, tal vez, no va a ser lo mejor, no voy a poder realmente informar o ser la persona más adecuada para informar o subir algún tipo de contenido que tuviese que ver con Beyblade. Pero, después pasado un tiempo, creo que pasó un año o por ahí, en un momento me encuentro con el canal de Víctor, Víctor Cajal, y veía que él tenía, digamos, no era tan, o sea, era como más tranquilo, como más natural, digamos, más humano, por decirlo de alguna manera. Osvaluto yo lo veía como con mucho conocimiento, algo que yo no podía alcanzar. Y Víctor era como más algo que yo decía, bueno, tal vez puedo hacer un contenido como el que hace él. Y fue ahí cuando, realmente ahí llegó la motivación real, porque verlo a él, verlo a Víctor, fue como decir, bueno, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y eso fue. Después, bueno, lo conocí a Víctor también y él me motivó también. Le decía, no, sí, tenés que hacerlo, tenés que grabar y, bueno, va a ir saliendo, me decía. Quedad tranquilo que va a ir saliendo. Entonces, creo que eso. Creo que realmente lo que me motivó de Beyblade no fue tanto el Beyblade, sino principalmente Osvaluto y Víctor. Y bueno, gracias a eso creo que muchos de los que estamos ahora en YouTube, en lo que es Beyblade, a nivel Latinoamérica, muchos creo que les pasó algo parecido también. Porque de repente, en el año que yo empecé, digamos, a subir videos de Beyblade a YouTube, en ese mismo año también empezaron a surgir bastantes personas. Así que nada, agradezco a todas las personas que fueron de inspiración para mí. Y obviamente el Beyblade principal. Pero creo que fue eso. Y este video no termina acá. Quedan dos partes más que seguramente ya están subidas al canal. Así que si te quedaste con ganas de conocer más a este Blader, te recomiendo que vayas y veas cada uno de esos videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!